Música Superar progresivamente su propia marca, esa es la meta de David Ernesto Caicedo, un ganadero del municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, ubicado en la altillanura colombiana. Según él, la rentabilidad está estrechamente ligada a la calidad, factor que afirma se logra únicamente con la escogencia de los mejores animales dentro del ato. La fertilidad de esta finca, la natalidad está en 78%, la edad del primer parto está entre los 26 meses de edad y los 34 meses de edad, esa es la edad del primer parto. El promedio del intervalo entre partos, que es el tiempo que transcurre entre un parto y otro, está de 420 días. El peso promedio de nacimiento es de 26 kilos, es un peso óptimo para que una vaca pueda parir tranquilamente un ternero sin tener problemas de partos distósicos. Su trabajo lo sustenta en la idea de que animales criollos como el sanmartinero, con características destacables en fertilidad, edad del primer parto e intervalo entre los mismos, además de pesos al nacimiento, de estética y sacrificio, van a transmitir esas mismas bondades, incluso mejoradas a sus crías, es decir, las considera heredables. El 95% de los ganaderos en Colombia definen su selección genética en base a la producción, producción de carne, producción de estetos, olvidándose que la parte reproductiva es esencial para que hayan crías, para que haya producción, y si tenemos en cuenta los parámetros reproductivos, podemos mejorar muchísimo todos los aspectos de la ganadería. Más que cantidad de carne o leche, el ganadero le da la máxima importancia al logro de resultados en el menor tiempo posible, y explica que para ello no hay fórmulas mágicas. Lo principal es observar diariamente a los animales, y de esa observación con la que se va construyendo conocimiento, lleva registros. Porque para poder mejorar, necesitamos saber qué es lo que tenemos. Al tomar los datos y saber qué estamos produciendo, podemos definir, yo debo mejorar esta característica, y por esa línea me enfoco. Ejemplo, 180 kilos de pesos al desete a los nueve meses. Entonces, los animales que estén por debajo de 180 kilos a los nueve meses, esos animales los descarto y los saco del lote, no los dejo reproducir. Los que están superior de 180 kilos, igual o superior a 180 kilos, los dejo y a ellos los sigo dejando multiplicar en el lato. Dicho ejercicio sugiere tanto planeación como criterio del ganadero, es decir, capacidad de cumplir con las metas que él mismo estableció y que sean razonables. Si el empresario ganadero define hembras de edad del primer parto inferior a 24 meses, la que para el primer parto por encima de los 24 meses de nacimiento, se va de la finca. Yo no le puedo venir a exigir a mis vacas, es que me tienen que dar todos los años un ternero, y aparte de eso, que pese 200 kilos, y aparte de eso, que me lo dé un color definido. Por ejemplo, eso es una locura. O se puede hacer, pero usted va a descartar muchos animales porque no le cumple con el color. Si tiene peso al destete de 150 kilos, usted no le va a exigir, es que me tiene que destetar de 300 kilos, porque él mismo elimina toda la ganadería, tiene que ir gradual y ir subiendo. Bueno, vamos a exigirle a 160 kilos, vamos a exigirle a 170, hasta ir llegando al tope que sea económicamente rentable. La selección no siempre tiene que ser de acuerdo a parámetros productivos o reproductivos, puede hacerse para mejorar cualquier aspecto de la finca que se le ocurra al productor. En la planificación del pastoreo, en el control de las plagas, por ejemplo, un criterio de selección es que si nosotros definimos no volver a fumigar el ganado contra la garrapata o contra la mosca, ahí hace uno una selección porque las que se afecten, porque no las fumiguemos o las desparasitemos, ellas se van a colgar en cumplir el parámetro que nosotros pedimos. En síntesis, el mensaje es que el ganadero tenga conciencia de las múltiples posibilidades que tiene de armar su bato bovino con lo que tiene a su alcance, de acuerdo a sus necesidades y objetivos propios, sin tener que acudir a las razas de ganado de moda o incluso a las técnicas reproductivas de inseminación artificial o transferencia de embriones.